Grupo Cero Televisión Y los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra y sus estragos La libertad se fue poniendo negra Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos de la muerte Entre los ojos de la muerte Grito desesperado saliendo a borroto de él Llamándola por última vez Y ella alta, desnuda, ráfaga inalcanzable de cielo Ordena matar No sabemos todavía Todavía no sabemos Quién está vivo y quién está muerto A nuestro alrededor La libertad seguía volando libremente Y volando se hablaba de ella en otros mundos Y volando había un reino más allá del cielo Donde la libertad Entre los soles de las galaxias superiores Reinaba siempre intangible y serena La vida de los hombres Para vivir, para vivir fue necesario Llenarse la cabeza y el alma De ilusiones Para vivir, para vivir fue necesario De dejar de vivir De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura hambrienta Al porvenir Libertad a los cuatro vientos Amor, lujo y vivaz Entre las letras Una escritura desesperada Desenfrenada Buscadora de amor De libertad, humanidad Todo lo que no existe Silencio Silencio Era lo único que pedía Gritar Fue el único deseo Gritando, enmudeciendo Para no morir Recortando, olvidando todo Para no morir Levantando, aggaciendo la cabeza Para no morir Para no morir Para no morir Quise volar como los pájaro Grunir como las bestias Y se cedió Y se cedió sin memoria De hambre Con los hambrientos Y se cedió de Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría La alegría me caló los huesos Cuando le opuse Mi primer verso A la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte La vida La vida Continúa Después de la catástrofe Escribo versos Y hago el amor Porque el amor También hace la guerra Creciendo contra todo Amisionando todo Lo que pronunció Le fui poniendo A las brujillas electrónicas Motores supersónicos A mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Fueron mi vida Y creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Fueron mi vida 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 El amor existe y la libertad Un poema de Miguel Oscar Menaza Esta noche hacemos Un especial Miguel Oscar Menaza Por supuesto Y hemos recompilado Unos poemas Para cantar Amenaza Específicos Para hoy Así que Bienvenidas Bienvenidos A todos vosotros Estamos en el Teatrio Grupo Cero Después de Semana Santa Y aquí Volvemos A las andadas Aquí Cantando En el Teatrio Grupo Cero Así que Bueno Que eso Que la actividad Podemos compartir Que lo voy a hacer también Podemos compartir En nuestras redes Porque Si somos más Podemos ser mejores Así que Y ahora Vamos a hacer Una canción Muy bonita Es un vals Un hombre solitario No es un hombre Un hombre Pero un hombre Que construye Semejante Soledad Semejante Fortaleza De palabras Unas Contratar Aquí La brasa En medio De las cumbres Y todavía Va No es Un hombre Solitario Un hombre Un hombre Que se deja Llevar Por sus palabras No puede ser Embalsamado Un hombre Que canta Desesperadamente El porvenir Brujula Atascada En una dirección Siempre diferente No tiene norte No hay altura Que sobrepase Mis últimas palabras Escribo Y lo sé El viento Me llevará lejos De mí Alguien Tocará mi voz En algún campo De batalla Y alguna tarde Esplendida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre Es inasible Se pudre Y no se pudre Muere Y canta A la vez Se deja volar Y para caer Pensadamente Corre Corre Tras sus horas Tras sus horas Vartigo de luz El hombre Un perfume Una música A punto de olvidarse Abro la boca Abro la boca Y en un boste Son universal Aspiro profundamente Tu cuerpo Y salto por los aires Hombre 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 Cada vez Solitaria Vilúscula Y grande Hasta El vuelo tembloroso El ultimo El ultimo Vaz El nombre El italiano No es un hombre Así dice Menaza Y vamos a seguir Con otro poema A ver Cuando morías Aún vivía Encadenado Y casi muero Contigo entre cadenas Después fui levantando La cabeza Y un lazo De tristeza Nos unía Busqué entre las estrellas Un trozo De tu cuerpo Busqué entre las estrellas Un trozo De tu cuerpo Y todo De la luz Ser extranjero Como vos Sin padre Como vos Esperando En la próxima Muerte Mi Muerte Mi Muerte Recuerdo tus ojos Tus amiedad Llenos de fe Con el brillo De quien espera De la vida Todo El mundo Tu familia Tus hijos Por lo que es Te veo Te veo Cabilando Solo Como una roca Ves Me Mere relato de tu infancia, galopando ciego en tus ambiciones, descubrí el universo, busqué entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo, busqué entre las estrellas, un trozo de tu cuerpo, y todo en la luz, ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte, mi muerte, mi muerte, palabras de tus palabras, sigo soñando el cuento aquel, donde todo era, todo era mal, ha cerrado a tu manera, de decir las cosas, guardo silencio, guardo silencio, ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte, ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte, ser extranjero como vos, sin padre como vos, sin padre como vos, sin padre como vos, ¿Por qué? ¿Pelótica? Y seguro que le encuentras algo. Dice que tengo mente calenturienta. En verano casi. ¿Tú lo puedes permitir? En el intento. En el intento de darte todas las horas. Partí las horas en mil pedazos para darte más. Abrí el corazón del tiempo y no hice caricia. Mueca de luz para tus ojos. Mi pequeña agonía. Mi pequeña agonía. Caminé como un poseído todos los caminos. Sin contar los pasos. Sin soñar ningún sueño. Porque todo era para una sonrisa. Un tajo feliz sobre la cara sombría de amor. Que tú a veces se reías y contabas para mi bien. Besos enormes que te daba mientras dormía. Y en tus frágiles sueños. En tus frágiles sueños. Yo era un caminante. Yo era un caminante. Alguien que no llegaría si yo alguno. Un avante sin cuentas. Un collar invisible. Un collar invisible. Un collar invisible. En el intento de darte todas las horas. Partí las horas en mil pedazos para darte más. Abri el corazón del tiempo. Y lo hice cariciar. Hueca de luz para tus ojos. Mi pequeña agonía. Mi pequeña agonía. En el intento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer una canción para Gloria. Vamos a ver. Vamos a bailar, ¿eh? Vamos a bailar, ¿eh? Edgar. El sexo. El sexo. El sexo. Divina porquería. Que todo el mundo quisiera controlar. El sexo. El sexo. Humana cosa. Que cada campo aflora. Y grita enloquecido de ciega libertad Esa balanza y toca de todo lo que toca Perilio y fuego danza en ese compás Que viene, te desbarra, te ata, te hace forrar Que ningún amor podrá con esa pierna desatará A la que solo interesa ser tu amante y tu patrón Para poderte decir Ven, hagamos el amor aunque nada te prometo No sé si me gustará El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar Ella era de furia, lo cometó a tiupar Pero lejos, muy lejos de la zona genital Ella jugaba y se divertía Y el hombre gozaba Mientras se moría El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar Y el corazón humano No puede con la bestia Y el hombre acontecido Mata su corazón Mata su corazón Mata su corazón El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 El sexo, el sexo divina, porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 El sexo, el sexo divina, porquería Una canción de Miguel Oscar Menaza No hay otro que puede escribir eso, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué pista de baile! Sí, muy buena Ahora vamos a seguir Pero Vamos a Deslutarnos un poquitín Por aquí te aplaude María Dolores Granado Gracias Clemón Gracias Dolores Gracias a ti Gracias a ti Gracias a eso Ya sabes que Tus dones de profesora se extienden Ya sabéis Bueno, ahora vamos a hacer Nacíferos Esa es una canción muy difícil ¿Sí? Sí, es una canción difícil No me pregunto Porque la ferocidad No sé si es por la ferocidad Pero es una canción difícil Voy a ponerla así Contenido Nacíferos Me gusta mucho Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Nacíferos Atómico Atómico Silvestre Fui desde el comienzo un incalculable error No tuve límite Me explote también contra mi vida Nacíferos No te lo sé si es agonico Una combinación imposible Una combinación imposible Nacíferos Atómico Silvestre Y volando a emperazón Soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando aire a luz Mastro de los encuentros Nací feroz, artómico, silvestre Nací feroz, artómico, silvestre Nací feroz Nací feroz, artómico, silvestre Hoy encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasalizos, negruras y luces Confieso estar viviendo en plenitud Cuando entre choco aromas y vertientes Y sin embargo lo sé Para comenzar Debo arrancar de cuajo todas las raíces No puedo albergo en mi ser Temores De soledad De pequeños amores Eres falsos Muero empecinadamente por grandes cielos Repto Repto empecinadamente por las alcantarías Alcanzor Alcanzor de mi saber lo más puro y no basta Amo claramente mi ser entre montañas Atresorado Atresorado de máscaras Y últimos misterios Me decreto Soldado de lo que no se nota Me decreto Soldado de lo que no se nota Hoy encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasalizos, negruras y luces Amo claramente mi ser Amo claramente mi ser Amo claramente mi ser Muy bien Muy bien Muchas gracias ¡Epa! Epa! 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 Seguimos un poquitino Y ahora vamos a hacer una canción Pero voy a seguir el orden que tengo aquí ¡Upa! Upa! 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 Aquí Tengo destinos y tengo soledades El tiempo, las caricias de la noche El hablar, la sonrisa de los tiempos El silencio de la noche, los sueños Melancóricas heredatas, los muertos A mi padre enloquecido de amor solitario Sin nada grande que dejara a nadie grande Porque todo lo grande estaba en su niñez A las orquestas cenas de la tarde Que se abandonó el león tocado solo por mí Al medioría bajo el sol de Pompeya A rabarero con paz Al fango inolvidable Por eso siempre pienso en el forever La lejanía cada vez más lejanía Nadie vuelve de su propia puerta Nadie retorna de su propio retorno Nadie muere exactamente en vano Mañana volveré y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar y eso fue para siempre Mañana volveré y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar y eso fue para siempre Para siempre Para siempre Vengo de ti, no tengo soledades Muchas gracias Un minuto Yo te llamo Ok Ok Sí, sí, sí Ok Un beso Ahora tenemos No sé Pero vamos a hacer una canción Bueno, vamos a hacerla No sé No Vamos a cambiar Vamos a hacer Una canción Se llama Voy por la vida Voy por la vida Buscando unos caminos Para en el alma Y encuentro muchos caminos Pero ninguno del alma Tal vez Ya no existan almas O tal vez los poderosos La retiran del mercado Que para tener un alma Se necesite un millón O ser amigo de un curao O hacer el amor con Dios Como hizo Santa Teresa Y me dijo Y me dijo Con ternura Si ella pudo Podré yo Voy por la vida Buscando Y ahora Vamos a cantar Al cumplir 80 años Una canción De Miguel Oscar Menaza Al cumplir 80 años No me comprendo Burgar Más bien Me veo diferente Y nunca Me comí el coco Hablando mal De la gente Egoísta Nunca fui Generoso Lo que pude Nunca pude Sentir odio Y amar Lo que digo Amar Amé todo Cuanto pude Hasta el cansancio Final Tuve una vida Muy plena Publiqué 70 libros Pinte más de mil cuadros Me recibí de médico Y ejercí 50 años Mujeres Mujeres Amar Para que aprendiera Amar Y después Fui caminante Amante De las distancias Camino No conocidos No conocidos Ni siquiera Para el alma Ni siquiera Para el alma Ni en sueños Me imaginé Recorrer De tales caminos Gente enferma Por doquier Muriéndose Sin cuidados Muriéndose Sin cuidados Al ver Tamanía Desgracia Lo decidí Prontamente Estudiaré Medicina Para curar Esa gente Y fui Médico Y poeta Y cineasta Y cantor Y aunque Me ruedan Las piernas No dejo De caminar Buscando Nuevos caminos Y poderme Enamorar Y poderme Enamorar Y poderme Enamorar Al cumplir Ochenta años No me comprendo No me comprendo Vulgar Más bien Me veo Diferente Y nunca Me comí El coco Hablando Mal De la gente Al cumplir Ochenta años Una canción Que me llamas Carmelosa Pero ahora vamos a cantar Vamos a cantar Y vamos a leer La debo tener por aquí La canción Digo Tienen todas ¿Verdad? ¿Mensajes? Sí, sí Muy emotivas Bueno, a ver si os gusta esta Es un poema que se titula Amor 2000 Es una voz Es una voz inconfundible La que me confunde Los vientos detenidos Clavándose en mi tiempo Recurren a las más viejas Fantasías de olvido Y en ese punto negro de la memoria Surge el poema No es una sustancia Un ser Que atraviesa la nada Es nada lo que se come La sustancia Atravesando El ser Es huecos y huecos El infinito Que me mira Es línea Es línea sobre línea Generando agujeros invisibles Opongo Al misterioso siglo Del vacío perfecto La carne desmesurada Y abierta De tus ojos La sangre de tu boca Herirá por lo insondable Opongo A la siniestra Ceguera universal Incandescente luz Del choque De los cuerpos La magnética luz De tus palabras Amándome 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 Muchas gracias Muy bien Muy bien Muy bien Y la enseñanza Más grande Que tengo Para Dajos Para Dajos Para dejaros Para Daros No Vamos a ver Esto Por aquí está Teresa Pony Hola Teresa Briceira también Desde México Mariví Ávila Hola Mariví El trabajo Es un don Y este es el verso Donde intentaré Dejaros la enseñanza Más necesaria La enseñanza Más necesaria En una sociedad Justa El trabajo Es un don En una sociedad Justa El trabajo Es un don Una alegría Un bien Humano Propiamente Con lo cual Se puede Modificar En lo natural La vida Luce En sombras De sueños El sol En una sociedad Justa El trabajo Es un don En una sociedad Justa El trabajo Es un don Con el trabajo El hombre Pudo Volar Sin ala Navegar Por los mares Sin conocer El mar En una sociedad Justa El trabajo Es un don En una sociedad Justa El trabajo Es un don Del árbol Estupefacto De sorpresa Ante el hombre Pudo El trabajo Arrancar Una silla Y de la piedra Las señales Que forjan El porvenir Del hombre Su casa Sus monumentos Su propia Su propia La vida En una sociedad Justa El trabajo Es un don En una sociedad Justa El trabajo Es un don El trabajo Muchas gracias El trabajo Es un don Bueno, yo tengo ganas de cantar esta que es muy bonita Muy bonita A ver si la puedo Cantar bien Los muertos No mueren Vigilan Y ayudan De H. Lorenz Ahora Cuando todo parece desgraciado Y falto de razón Ahora Cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones Ahora Cuando ya nada de los sentidos Sostiene Mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata Más 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 La quiero Sencia Arrebatada Una vida envuelta En delirios De juventud En bebida En futuras Apasionadas Ilusiones Enamoradas Donde nada De todo Lo pasado Tenga Tenga Espacio En mi Vida Dejaré que pase Navidad Sin Ir Mutar Las brujas Los agitados Y tercos Demonios De la carne Y el fuego Las Corrumpidas Bestias Acompañantes Eternas Del alma Buscando Con tizón Perfecta Carroña De la Meloncología Y cuando Ya Cereno Por haber Se quedó Con mi propio Sol Todas Mis Fortificadas Seguidas Y las Eternas Lágrimas Y cuando Ya no me Quedé Para Rememorar Ninguna Tristeza Ningún Muerto Entonces Viviré Como Viven Las Águilas Viven 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 Perpetuando Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Ahora, muchas gracias Y después esta que me gusta especialmente, vamos a ver Y después esta que me gustan, vamos a ver Y después esta que me gustan, vamos a ver Comienzo por reproducir mis deseos Y después esta que me gustan, vamos a ver Y después esta que me gustan, vamos a ver Y ahora para ir terminando, vamos a cantar Una canción que hace mucho que no cantamos Es impactante, ¿no? Son estas canciones, ¿eh? Sí Son impactantes Nunca lo dices Es que son impactantes y emocionantes Es como que esta amenaza detrás de cada verso Así que es... Pero bueno, vamos a hacer... ¿Verdad? 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 Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy, tan mal me arrepiento de la mañana por venir a más de los cien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy, tan mal me arrepiento de la mañana por vivir a más de los cien. Por vivir más de los cien. Y para terminar, vamos a cantar esto, a ver si podemos. Que hagan conmigo. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales, don Juan Escar. Donde el progreso se comen los paisajes, escribirán acaso grandes poemas. Para que resuelen en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me olvidarán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Soy el enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses, que harán con mis tambores de locura. ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condenes tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores, en mis amores. ¿Qué harán conmigo? Flamenco y poesía, con los poemas de Miguelos Carmenas, en la voz de Virginia Barrovinos. Y después, a las 19, Poetas despiertos en acción. Así que seguimos con los programas de televisión. Un abrazo a todos, muchas gracias por estar y seguimos la semana que viene. A ti. Chao. 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 Adiós, adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video